En esta noche cumplimos el 29º Festival de Campeones y es por eso, apreciados y apreciados concurrentes, que aprovechamos para expresarles nuestro profundo agradecimiento por su presencia. A todos los remunerciados les decimos que esta velada es en su honor, como premio a la destacadísima actuación en el año 2013. Horas y horas de entrenamiento, largas horas de caminos en bus, horas de tanto vuelo, quizás a veces hasta dormir en colchonetas, en algunas concentraciones, y bueno, los padres y familias dicen, a mí me han dejado bastantes deudas, ¿no? Y todos nos ponemos a pensar que hay muchas cosas más importantes, el hecho de sacar una medalla, de que eso está cargado de esas horas de entrenamiento, madrugadas y de años de preparación. Ellos inspiran, dan esperanza, enseñan determinación y demuestran que los de abajo pueden ganar y llegar hasta cuán gracias a sus sueños. Los deportes construyen unidad entre un grupo de personas que empujan hacia una mesa específica. Puede que no tengan nada en común, además de su amor por el juego, las necesarias para convertirse en un adulto responsable. Para funcionar correctamente, los miembros del equipo deben aprender a llegar a tiempo a la práctica. Los deportistas deben capacitar sus órganos, músculos y mentes para satisfacer las necesidades físicas, mentales y emocionales de trabajo.